Ya sé que fui yo quien te pidió que no volviéramos a hablar Pero te necesito, no sé bien por qué y cómo pasó Pero mi conciencia ya se volvió de tu equipo Ahora que mi corazón quiere olvidarte Mi cabeza empieza a justificarte Y ya que tú eres experto para engañarme Dime algo que no tenga vuelta atrás Quizá que lleve un poco de verdad Una mentira perfecta que logre despertarme Dime más, dime más, dime una mentira más Dispara justo al corazón que no me queden ganas De seguir oyéndote, de vivir amándote Dime más, dime más, dime una mentira más Que no lo pueda soportar mi alma Una mentira mortal Que no me dé oportunidad De volverte a perdonar Es que me juras que me odias Y yo te creo Pero insinúas que me quieras Y en otra voy otra vez Otra vez buscando siempre a ti lo bueno Y con poquito que tengo entre mí Conformo yo Dime más, dime más, dime una mentira más Que me desfusco el corazón Y no me queden ganas De seguir oyéndote, de seguir amándote Dime más, dime más, dime una mentira más Que no lo pueda soportar mi alma Una mentira mortal Que no me dé oportunidad De volverte a perdonar De volverte a perdonar De volverte a perdonar